Oh, J-King in it Don't scare, ok Ok, ok, ok Don't scare, ok En la noche te voy a ver Don't scare, ok Hoy le vamos a beber Don't scare, ok Hasta el amanecer Tú y yo, olvídate de él Ok, don't scare, don't scare, ok En la noche te voy a ver Don't scare, ok Hoy le vamos a beber Don't scare, ok Hasta el amanecer Tú y yo, olvídate de él Ok, don't scare, don't scare Donde te topo, yo sé que Tú tienes a tu vato Me dices loco, así me tienes Cuando mandas tus fotos Tienes miedo y lo entiendo Pero sabes bien que lo de nosotros Es otro pez Sale pal pez Tomar juntos y fumar Es lo que quiero Tú y yo de cagaleros Olvidarnos de lo que nos apartó En el pasado Nomás dilo, aquí te espero Aquí te espero Olvídate de él Y ven conmigo Aunque sea Solo una vez Tú y yo de una vez Don't scare, esta noche a ti te quiero ver Hasta el amanecer Una noche de placer Don't scare, ok En la noche te voy a ver Don't scare, ok Hoy le vamos a beber Don't scare, ok Hasta el amanecer Tú y yo olvídate de él Ok, don't scare, don't scare, ok En la noche te voy a ver Don't scare, ok Hoy le vamos a beber Don't scare, ok Hasta el amanecer Tú y yo olvídate de él Ok, don't scare, don't scare Tomamos, fumamos Le celebramos Y en la noche Conectamos Le damos La mareamos Con limón Quiere los tragos Que la noche Seguida larga Para siempre Aquí quedarnos Tírame los ojos Si yo sé lo que te gusta Tiro de tequila Y las tiros con la pinche fuzga Fíjate de todo por la noche Que le vamos a tomar Por la madrugada Con la marihuana Tú y yo en la cama Sobre estén Tómate otra bala Ven Don't scare, eh Tú y yo Ok Olvídate de él Y ven conmigo Aunque sea Ella solo una vez Tú y yo De una vez Don't scare Esta noche A ti te quiero ver Hasta el amanecer Una noche De placer Don't scare Ok En la noche Te voy a ver Don't scare Ok Hoy le vamos a beber Don't scare Ok Hasta el amanecer Tú y yo Olvídate de él Ok Don't scare Don't scare Ok En la noche Te voy a ver Don't scare Ok Hoy le vamos a beber Don't scare Ok Hasta el amanecer Tú y yo Olvídate de él Ok Don't scare Tonske, ok En la noche te voy a ver Tonske, ok Hoy le vamos a beber Tonske, ok Hasta el amanecer Tú y yo, olvídate de él Ok, Tonske